La suerte del mercade Ahora, se hemos acostumbrados a que si precisamos ver la cosa, a escape podemos comprarlo, bien sea en la botiga de al canto de casa, bien sea per internet o prendiendo el coche y esnavesando per ishes mundos. Pero no fa guayres años no era así, las comunicaciones no eran tan fáciles, y eran es mercades es que con burros recorreban es lugas de sobrarbe vendendo de todo, aceite, vin, perolas, vasillas... Esta historia que te os contamos y es la de dos de estes hombres, que se trovaban en la fonda de Sarabillo a pasar la noche. Aún le deciban lecina, ya que ven iba dicha luga, y la troi era un fogano. A la troldilla marchó en chunto hasta torna carga mercaduría, ya que la van vendida a todo. Emprendió en el camín de Mataire a salir tabada ahí, pero que en aquel tiempo se encara no lleva carretera y la entrada principal está estabal y era perastí. Cuando allegó en talapeneta, al final entró en ganas de fe las suyas necesidad. Marchó de zagadunas matas y tenía el concierto de plantarse encima de una piedra plana. Cuando remató la fallena, continuó en la ruta, pero la charrada con el compañero cambió una mica. Le contó que las lentillas que le habían dado a Minchansi en el día de antes y eran tan duras que tal cual se las lleva tragadas, eran salidas. Menudo tema de conversación está contín a la marcha. Cuando allegó en tabada ahí, se despidió y cada un enfiló un camín diferente. Unos días después, el fogano cargó os burros con vasilla de naval y tornó a emprender la marcha. Ascapeven dio parte de la carga entre aspuña y escalona. Continuó para tasaravillo y cuando llegara a permataire, sin darse en cuenta, pisó un cerollo y se enflascó el calde. Después de roña abundante y limpiase, tornó a meterse en marcha. En un momento, cambió el horache y se chiró una airera con agua. El fogano sacó el batíaguas, pero igual le tenía. Se metió como un cebo. Pero persino, tené vaya plus desgracias, en nichas que el burro se espesó y se envalló a otra tierra. La meta de la carga que elevaba se esmicó. Con aquella mala suerte, y en cal entró la risa, Juan pasó por la peneta y vio la piedra con las lentillas del mercade de Lecina. Se pensó hasta él que le habrían puesto da mincha a través. Din pues le triga la carga y quitase todo el que se va mal metido, continuó carácter a la comuna. Alí vendió la mercaduría que le quedaba y se entornó a tasaravillo que ya había quedado con la posadera en fenoche. Juan se falló la hora de cenar, le dio en un plato arrebutí de lentillas. Y eran bien tiernas y gustosas. Así no es que le preguntó a la siña pila que dan hierar. La mujer le dijo que como tenaban confianza, no le importaba contarlele. De Maitín se va a estar ofendiendo la cola en la peneta. Y de encima de una piedra se va a trobao... LENTILLAS. Sin acabar de sentir la frase, el fogano salió escopetiot a la carrera o mecaba hasta que no le quedó una gota en el estómago. Encarrañado de toco a la suerte que había tenido en del Maitín, le preguntó a la posadera que cuasi eran los santos de aquel día. Ella le soltó que perca el que rebasaba y la trole esbandió en turrufao. ¡Tanos rezales nunca mes! ¡Suscríbete al canal!